El Ministerio de Salud Pública en su boletín número 66 informó que se reportaron cero casos de defunciones nuevas, lo que coloca la tasa de letalidad en un 3.09%, sin embargo, ascendieron a 14.801 los casos confirmados positivos de coronavirus. Los casos nuevos suman 379, mientras que de los pacientes hospitalizados, 122 se encuentran en unidad de cuidados intensivos, 54.10% en centros del Gran Santo Domingo, 27.8 en Santiago y 11.4 en la provincia Duarte. Los fallecidos en total son 458, mientras que la mediana de edad del total de casos continúa siendo de 41 años. En las últimas cuatro semanas, la incidencia de positividad en las muestras procesadas se sitúa en 19.13%. Según la última rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública, los boletines se discutirán tres veces por semana en los días lunes, miércoles y viernes.